Perro, perro, chucho, más fácil, decir chucho que perro, ahí está bien, ahí está bien chucho, ahí está bien chucho, ahí está bien, decía arriba, arriba, ratón, 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 yo notaba que era su segundo nombre, la verdad, Maumeo, decía, yo no le voy a decir, le dije a Wilmer, usted adivínele a Martín qué es, decía Wilmer, Maumeo, ¿qué es? Santi, ¿cómo dice la vaca? Santi, Santiago, Santi, venga, Santi, 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 Santiago, Santi, ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la vaca? Santi, ¿cómo hace el gato?